¿Qué vamos a ver hoy en esta charla? 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 ¿Qué vamos a ver hoy en Más o en Rast o whatever? Estamos muy contentos con Python y es un lenguaje maravilloso. Tenemos ciertas limitaciones. La principal es la velocidad. Sumámoslo, es un lenguaje bastante lento, cPython. Por suerte hay implementaciones que han mejorado el lenguaje, pero no las usa nadie, desgraciadamente. Y es la velocidad. ¿Por qué es lento? Es muy lento, Python. Pues la charla anterior hemos visto por qué. El compilador y el intérprete no saben por dónde tirar, cómo optimizar eso. Es muy dinámico, es un lenguaje muy dinámico. Es interpretado también. Los overflows no los maneja el intérprete también. Las operaciones son, el dispatch es dinámico también. Vamos, todo puede cambiar en runtime, básicamente. Entonces es muy difícil optimizar este lenguaje. Y bueno, es un poco lento. De ahí que surgiesen nivelidades básicamente científicas como NumPy, etc. Que lo que hacen es que sea un poquito rápido. Y al final es un lenguaje de pegamento en el fondo. Lo que hace es hacer bonito lo que hay por detrás. Pero bueno, bastante lento. Otro motivo es el usar código legacy. Imaginemos, alguien en una charla esta mañana hablaba de que estaban haciendo modelos en Fortran que empezaron a escribir en los 60, 70. Y bueno, pues de nuevo entra el término este de lenguaje de pegamento. Queremos utilizar ese código sin pelearnos con Fortran. Otro uso es escribir una extensión e interactuar con ese código. Y finalmente también está la integración. Que esta mañana creo que hubo una charla sobre cómo, que esto está fuera del scope de esta charla, que es cómo embeber Python en otra aplicación. Esto se hace mucho en videojuegos y sobre todo con Lua, no más que con Python. Con el que yo sepa. Tú metes el intérprete y puedes tener scripting en una aplicación. Pero eso no hablaremos hoy. Y bueno, no sé si sabréis. Esto es más de C, que es una biblioteca compartida. Básicamente es el mecanismo por el cual las extensiones funcionan. Y básicamente es una biblioteca binaria. Se carga en memoria. El sistema operativo se encarga de que puedas interactuar con ella. Hay una sola copia de memoria y la podemos cargar en runtime. Entonces empecemos con la API de C, de CPython. Y vamos a hacer un hola mundo para ilustrar cómo se escribe una extensión con la API de C, de CPython. Bueno, como bien digo, es un ejemplo de juez. Es el método de Newton-Rarson de cómo, iterando, vamos aproximando la raíz cuadrada a una función. Y bueno, pues empezamos con el código. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la cabecera de Python. La cual nos da acceso al runtime de Python, las macros y también el PyObject. Que es el, digamos, en el intérprete de C todo es un PyObject al final. Es una estructura que tiene el tipo y, bueno, cosas que no, ahora no nos interesan mucho, ¿no? Pero, para que lo sepáis. Y tenemos la, todo esto es nuestra función que calcula, hace itera y nos da el resultado de esa función, ¿no? ¿Qué es lo que recibimos? Siempre recibimos un puntero a self, que es sobre quién vamos a ejecutar ese código y, en este caso, unos argumentos. No sé si sabéis que en Python los argumentos que se pasan son una tupla, para que entendamos ahora la siguiente línea. Luego tenemos, declaramos dos flows, que es con lo que trabajaremos en esta función. Y, como bien os decía, en Python todos son, los argumentos son una tupla. Entonces, lo que usamos es este helper que nos proporciona la API de g. Y, pues, decimos, oye, de estos argumentos, extraeme dos flows. De este hay un pequeño lenguaje que está bien documentado en la API, que te permite extraer argumentos y convertirlos de lo que es un objeto de CPython, que nosotros no entendemos cuando estamos programando en C, a algo que sí entendemos, como es un float en este caso. Le paso las direcciones y eso, pues, si todo va bien, como hice todo esto, pues, sigue la línea. Calculamos lo que queremos calcular, que no tiene ningún misterio. Y tenemos que devolver al intérprete algo que él entienda, que básicamente es un PyObject. Tenemos de nuevo otro helper que nos ayuda, oye, yo, dado este float, pues, dame un PyObject de nuevo. Bien, más o menos bien, hasta aquí. Luego tenemos, al final, lo que dicen siempre en Python, estamos trabajando con módulos. Tenemos que crear un módulo, al final. ¿Cómo hacemos esto? Pues, lo que tenemos que hacer es definirlo. ¿Qué es lo que va a contener ese módulo dentro? Que, básicamente, le doy el nombre que va a tener en Python, que al final, dentro de Python, todos son diccionarios y es clave-valor. La clave es cómo me voy a referir ya a ese método, que es Newton, el puntero a la función, que es lo que veíamos antes, y ciertas banderas, a la vez que el doc stream. Vale, una vez que tenemos declarado eso, de alguna forma, el intérprete tiene que saber de ese código. ¿Qué es lo que se hace? Ahora veremos que Python, cuando tú haces un import de una biblioteca binaria, lo que hace es buscar este símbolo. Init, lo que sea. Aquí lo que le estamos diciendo es, oye, este módulo que va a tener un nombre tiene estas propiedades, tiene este doc stream. De esta forma, lo que hacemos es cargar al intérprete la información sobre esta extensión. Luego, ¿cómo se compila toda esta historia y cómo se distribuye? Pues, por suerte, en Dissutils están estos helpers que nos ayudan a extraer la forma en la que se compila y se distribuye esto. Porque, no sé si tenéis experiencia trabajando a bajo nivel en C o C++, es un poco coñazo el tema de múltiples plataformas, de, pues, si estoy trabajando en Windows y en Linux, pues, bueno, hay mil historias que tener en cuenta. Esto nos extrae de eso. Y, bueno, pues, lo importamos y funciona. No tiene mucha chicha. Como bien podemos importar más, pues, todo está escrito en C también. Funciona de la misma forma que esto. Bueno, yo soy un poco escéptico y me suele gustar mirar cómo funcionan las cosas por debajo. De hecho, mañana tengo otra charla sobre cómo funciona el intérprete en más detalle, por si queréis venir, me hago publicidad. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto internamente. No tiene mucho misterio ni hay mucha magia. Lo que hace por debajo es hacer uso de las utilidades que nos da el sistema operativo. Esto es de Unix. Básicamente es cargar una biblioteca dinámica a memoria y hacer uso de ella. Pues, hace deleopen y lo que hace es buscar el símbolo que hablábamos antes. Esto, con nm, podemos buscar los símbolos que expone un binario, vamos. Y aquí, no sé si os acordáis del único del que yo hablaba, que tenemos que decir la Python que existe y cómo cargar eso en memoria y cómo saber qué módulos que hay ahí. Vale, pues esto es un trozo de CPython del código de C, del intérprete. Y no hace nada más que, oye, pues, búscame el pathname. Es al final el SO este que se ha compilado automágicamente por ahí. Lo carga y si todo va bien, usando esta otra llamada del sistema busca el init, lo que sea. Y lo carga y luego ya hace más, inicializa todo eso por dentro. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Cosas a tener en cuenta. Y que no me gustan nada es, bueno, estamos escribiendo C, evidentemente tenemos que gestionar la memoria manualmente. Pero, si estamos trabajando con objetos de CPython, por ejemplo, si fuese algo más complejo y creásemos objetos que luego vamos a usar internamente, tenemos que usar un detalle de implementación que es el recolector de basura, con InkRef y DeckRef. No sé si conocéis cómo está implementado, pero es un detalle de implementación que tenemos que conocer y eso no es bueno, nunca es bueno. Entonces, bueno, lo tenéis que tener en cuenta, si escribís extensiones con la API de C hay que manejar la memoria incluso de los objetos de CPython. ¿Cómo se gestionan los errores? Como bien sabéis, en C no hay excepciones y puede pasar que se genere un error en mi código C. Lo que se hace es que se registra la excepción que ha pasado en un objeto global que hay por ahí pululando y se devuelve en null. Que es la convención también como en C. Que es como hacemos aquí, ¿no? Básicamente decimos, oye, había un error con esta excepción, básicamente la excepción básica y un mensaje. Y devuelvo null, ¿vale? Cosas que cambian entre el ejemplo anterior a Python 2. En Python 3 cambian un poquito cómo defino los módulos, puedo dar más información. Pero bueno, cambia chiquitito, no hay demasiado. Y también cambia como la función inicial por la cual se crea el método, el módulo, perdón. Y bueno, ahora pasamos a la segunda opción, que es ctypes. No sé si hay alguna duda, está aquí. Esto se introdujo más tarde. Le gusta muy poca gente. Pero bueno, está ahí. Y es otra forma de llamar a bibliotecas binarias desde Python y se nos proporciona una API directamente en Python. Podemos llamar a bibliotecas compartidas y también crear y manipular tipos nativos en C, enteros, flows, ese tipo de cosas. Aquí tenemos la tabla que saqué de la documentación y tenemos un map entre los distintos tipos soportados en C y cómo los manejamos con ctypes. Es bastante sencillo. Pero esto por debajo lo que usa, no sé si os acordáis de cuando creábamos el valor con ese lenguaje que era event, cuando pasábamos de float en nativo de C a CPython, pues por debajo usa lo mismo, el mismo mecanismo esto. Podemos crear estructuras, hacer mappings a, por ejemplo, un punto, que en mi opinión es un poco raro, ¿no? Esto no es muy pitónico, digamos, el hacerlo así, pero bueno, se puede reusar estructuras anteriormente. Y bueno, pues vamos a hacer otro ejemplo de juguete y es implementar Fibonacci como una función de C, mapear con ctypes eso a Python. Y lo implementaré en Python y veremos la diferencia como mucho más rápido en C, pero bueno. Nada, un nuevo hoja al sol aquí, Fibonacci recursivo. Una cosa que sí que tenemos que hacer con ctypes es compilar esto nosotros a mano. Entonces, si nosotros estamos creando un paquete y distribuyéndolo, ya es más coñazo que usarlo directamente la API de C de CPython, porque tenemos que ocuparnos de, dependiendo de la plataforma, pues se compila de una forma u otra y, bueno, eso tiene ya su lío. Pero bueno, una vez que tenemos esa biblioteca dinámica lo que hacemos es la cargamos en memoria, que ahora veremos que esto por detrás no deja de hacer un deleopen como hacen las extensiones nativas y mapeamos esto. Le pasamos, tenemos que hacer el cast a un entero de C y esto ya es código que se llama C y esta es la función de Fibonacci en Python. Y bueno, medimos la diferencia y es abismal, pero bueno, esto ya lo sabíamos. No es nada nuevo. ¿Vale? Y ahora voy a usar un ejemplo que es de la segunda motivación de la cual hablaba, que es integrarnos con un código que ya existe. Y en este caso lo que yo hice fue ir a los lenguajes trending en GitHub, que estaba Fortran el primero. Y bueno, pues cogí aquí unas librerías de Fortran y mi objetivo era saber si yo podría rapear eso y usarlo desde Python, ¿no? Bueno, yo no tengo idea de Fortran. Lo que más pude entender fue esta función que yo creo que hace la media. No sé si alguien sabe Fortran aquí. Creo que es moderno Fortran 90 o algo así. Y bueno, pues busqué los mappings, que un real es un float. Esto tomamos unos punteros y bueno, más o menos ahí haciendo ingeniería inversa lo logré. Lo compilé con G Fortran. Tenemos que hacer lo que es una biblioteca compartida, digamos. Y miré los símbolos que esto generaba. Alguien en Fortran me dijo cómo hacer estos símbolos más bonitos porque hace Mangle aquí el compilador. Pero bueno, pues estamos interesados en esta, creo recordar. Eso básicamente es el mapeado a la zona de memoria que tiene la función que hace la media, en teoría. Entonces hacemos lo mismo que antes. Vale, yo cargo esta librería que he compilado antes. Le pongo un nombre más bonito, que no esté troncho aquí. Bien. Y con zties lo que podemos hacer es declarar el tipo de argumentos que va a tomar esto. Y aquí le estoy diciendo, pues va a tomar un array de punteros. En este caso le voy a pasar dos solo. Y esto devuelve un float. Vale, entonces yo creo aquí un array de punteros a float. Y esto, pues al final, da la media de dos y tres. Bueno, si lo que queremos hacer es interactuar con algo externo, está bastante bien. ¿Y qué hace esto por debajo? Bueno, voy, voy súper rápido. Al final no deja de, una vez que llamamos a esta función, usa la misma maquinaria. No hay ninguna magia aquí. Lo que hace es, aquí lo rapea, porque como es parte de la librería estándar, pues dependiendo si estamos en Windows o no, o en otros sistemas, pues hay que hacerlo de forma distinta. Pero bueno, al final lo que no deja de hacer es, carga la librería en memoria, no hay más magia ahí. Y ahora pasamos a CFFI, que es una librería que sacó la gente de PyPy. Que también nos permite cargar código C en Python. Lo interesante es que podemos trabajar tanto a nivel de API como de AVI. No he explicado antes, pero cuando ya hablaba de esto es la interfaz binaria de un artefacto, que es esta librería, pues esto es la interfaz que se nos proporciona. Esto es la AVI. Y, por ejemplo, si sabemos la cabecera de esta función, eso es la API. Vamos, es cómo interactuar. Esto es mucho más rico en información que esto, evidentemente. ¿Vale? Entonces, riesgos que hay aquí si trabajamos a nivel de AVI, pues que tenemos que estar muy seguros de los tipos que le pasamos, porque es lenguajes compilados y, pues si le pasamos algo raro, podemos, o en el mejor de los casos, tener un segmentation fold, o si no, resultados raros que no sabemos que están pasando, pues no es seguro trabajar a nivel de AVI. Y lo interesante de FFI es que podemos trabajar en los dos niveles, tanto en nivel de API como de AVI. Y como con Ctypes, pues podemos crear, acceder y manipular tipos de datos de C. Es casi lo mismo que Ctypes y es la forma recomendada de extender PyPy, porque de la otra forma es con Ctypes y hay otra forma que es una emulación de la API de C de CPython, pero muy lento. Porque, como ya os decía, hay muchos detalles de implementación en esa API expuestos. ¿Cómo trabajamos a nivel de AVI? Pues es bastante similar a Ctypes. Pues declaramos este objeto, que es con el cual vamos a trabajar, y lo interesante es que le decimos oye, yo voy a trabajar con esta función que no veis, pero es printf, que toma un formato y más cosas. Tiene argumentos variáticos, no sé cómo se traduce eso. Vale, que toma muchos argumentos ahí, ¿vale? Abrimos la librería con non, que por defecto abre libc, que es donde está printf. Y yo declaro un nuevo tipo usando la sintaxis de C, que es, pues, dame un array de caracteres que va a ser work. Eso ya lo gestiona cffi, reservas en memoria por nosotros. Y yo uso ya la función de C, que es printf. Nada nuevo bajo el sol aquí, ¿vale? Pero bueno, aquí es más... hay menos fricción que con ctypes. Por ejemplo, cuando tenemos que declarar un extract, que ahora veremos. O, por ejemplo, Fibonacci. Tampoco se ve, pero es la cabecera de Fibonacci. Le vuelve un entero, se llama Fib, y toma un entero. Podemos trabajar con ello, directamente. Y él se encarga de hacer el casting por nosotros. Porque ya le dimos la información aquí, y él lo que hace por debajo es llamar al compilador y ver que esto hace el match entre los tipos. Tengo una duda. En el ejemplo anterior, podrías llamar a la función print, pasándole un byte array. ¿Aquí? Exactamente, sí, ahí. Tendrías que hacer el cast. Ahí tiene helper ahí para... Porque al final... No deja de ser un PyObject por debajo. Sí. Entonces... Y la parte de API, que es interesante, es que podemos escribir el código C directamente en Python, ¿no? Y aquí, pues le estamos declarando de nuevo la cabecera, que no se ve. Y lo que estamos haciendo es escribir el código, aquí directamente. Y lo que hacemos es compilarlo, y esto nos genera directamente una biblioteca compartida, que es TypeSafe, porque lo estamos trabajando ya a nivel de API, ¿vale? Sabemos exactamente qué tipos hay ahí. Y esto nos genera un módulo al final. Cuando nosotros llamamos esto, genera un módulo Python, ¿vale? Y lo podemos... Podemos trabajar con ello. ¿Se compila en tiempo de ejecución, ahí, cómo está dentro del main? ¿Se cachea o no se cachea? Sí, se compila y se cachea. Compila una vez, y si ve que no hay cambios, pues sigues usando la... La misma versión que está compilada. Entonces, antes lo que se hacía era... Había una función que se llamaba verify, que lo compilaba y... Y luego comprobaba si estaba o no. Pero ahora el método es... Yo tengo esta parte, ¿vale? Lo compilé una vez y ya puso directamente el módulo en lugar de usar... De mezclar esta parte con mi otro código. Entonces, también puedes distribuir esto como módulo usando cfpi. Que tiene sus cosas también, pero bueno. Lo malo del ecosistema alrededor de PyPy es que es muy centrado en Linux. Pero bueno, no funciona mal en Windows tampoco, por lo que yo sé. Pero bueno. Y luego, como estamos trabajando a nivel de API, pues es typesafe en este caso. Y esto peta cuando le pasamos algo que no... Que no toca. Y he ido súper rápido. Como siempre. Cosas chulas. Aquí no estáis viendo porque está... Pero estoy definiendo un extract. Que es un punto que tiene dos... ¿Alguna duda? Que tiene dos puntos y dos. Y bueno, pues podemos directamente... Sin esa herencia tan rara que veíamos en ctypes que es un poco ortopédico. Podemos trabajar directamente a nivel de C. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que podemos ir a la cabecera. Copiar la definición. Incluso dejar partes sin completar. Porque esto al final lo que está haciendo es llamar al compilador por debajo. Y él ya... Autocompleta, digamos. Las partes que no conoces. O se quejas. Está mal. Y... Pues podemos instanciar nuevos puntos. Que aquí lo que está haciendo es... Reserva la memoria del extract. Y pone los dos valores a cero. Antes de asignarle nuevos. Vale, señor. ¿Cuándo libera la memoria? O sea, es... ¿Tiene un colecto o...? Tienes que gestionar también... Ah, tienes que gestionarlo tú también. O sea, tú te tienes que encargar de liberar la memoria del cual. También lo... Depende del tipo de objeto también que sea. Porque... Puede que esté anidado. Si son... Si son objetos simples. O tipos básicos. O como... Un array de char. O cosas así. Eh... Puedes configurar la opción de que... Delegues en... En el recolector. Pero... Normalmente mejor... Mi opinión es gestionarlo tú. Puedes tener leaks ahí. Eh... Y... Volviendo otra vez a la parte de... De cómo funciona por dentro, pues... Eh... Tenemos un... DLopen aquí. Que lo que hace es... Cargar eso en memoria. Y ya empezamos a trabajar con los símbolos que... Que hay ahí. No tiene mucho... Mucho misterio. Mis conclusiones. Eh... Tenemos tres... He corrido mucho, pero bueno. Tenemos tres... Podríamos decir cuatro también si contamos la parte de Boost. Formas de extender Python. Por debajo usan los mismos principios. Al final usamos la... La maquinaria del sistema operativo. Para cargar librerías en... En runtime. Y luego... La... En mi opinión. Personal. Es que la... Deberíamos deprecar la... 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 Api DC de CPython. Porque... Está bloqueando mucho que el lenguaje avance. Esto es mi opinión, ¿no? Pero... Se exponen demasiados detalles sobre la implementación. Esto es una... En mi opinión. Una falta muy grave de... De... De CPython. Y es... Por ejemplo. El recolector de basura. Eso está expuesto. Y... Es muy difícil. Eh... Mover eso. A otro... A otro... Es importante. Ya no hablo de PyPy. Sino de Jison o lo que sea. No... No es fácil. Entonces hay mucha fricción. A la hora de mejorar el intérprete. Si tuviésemos... Algo más parecido a JNI. Como en la JVM. O... Una... Una API AC como la de V8. Que es más abstracta. Pues... El lenguaje podría avanzar más. Pero bueno. Esto es... Más opinión personal. Porque hay... Hay una fricción muy fuerte ahora en... En la parte científica. Está muy acoplada CPython. No... No podemos... Movernos a otras cosas más... Que son mejores en mi opinión. ¿No? Es... Cambiar el recolector de basura en CPython. Imposible. Es un recolector de basura muy... Muy naive en mi opinión. Eh... Muchas cosas que bueno. Pues... Pero es... No va a pasar nunca. ¿No? Porque... Hay mucho código legacy ahí. Eh... Pues eso. CPython. No es portable incluso entre versiones. Porque hay que hacer cambios. O si no. Añadir un ifdef. No sé si tienen... De preprocesador ahí en... En C. Y con cfci. Pues bueno. Tenemos compatibilidad en... En ambos mundos. Y bueno. Es de más difícil a menos difícil. Porque... En la... En la API de C. De CPython. Pues tienes que saber los... Saber mucho detalle. De que está pasando ahí. ¿No? Y eso no... No es fácil. Tienes que invertir un tiempo. Y cfci. Es mucho menos... Ortopédico. A la hora de... De trabajar con... Con C. Y bueno. C o Rast también. Yo tengo pruebas ahí con Rast. Y con... Con lo que queráis que es. Que sea. Que genera al final un... Una librería dinámica ahí. Y... Bueno. Más o menos. Bueno. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.